Música Hola que tal amigos, a la gente conectada hasta ahora aquí en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos Estoy en un espacio que me encanta, que ya tiene en cada pared testimonios Es un trabajo hecho a pulso, maravilloso Actor, director, profesor, cantante, cubano, maravilloso ¿Cubano o colombiano? Estamos hablando y estamos aquí en la casa del señor Jorge Cao Jorge, bienvenido, que placer tenerte con nosotros Oye, cafecito delicioso además, ¿no? Esto es café de verdad, esto es un café colombiano hecho a la cubana ¿Cómo es un café colombiano hecho a la cubana? Esto es una cafetera italiana para que pueda ganar ya las naciones Te sale un espresso de verdad, porque el mejor café del mundo ¿Cómo es razón que se tome el café con tanta agua? No, no es posible No es posible Verás que con este espresso tienes cuerda para todo el día Qué maravilla eso Si uno habla de Jorge Cao, habla de Caibarien Hablamos de Caibarien, Cuba, ¿cierto? Allí nació Jorge Cao, pero hoy tiene el corazón colombo-cubano Pero hablemos de Caibarien Caibarien es el segundo puerto de mar de la isla de Cuba Esto es un pueblo pequeño, pesquero, con calles muy anchas que todas van a dar al mar Está construido en tierra muy caliza, el sol brilla muy fuerte, parece Sicilia Los espacios son muy grandes, la gente gesticula mucho y habla Por ejemplo, si un vecino, alguien te llama, no tienes teléfono porque es muy probable Te llama a casa del vecino y están sentados en un portal, como estamos sentados tú y yo ahora acá Nadie se levanta de su sillón del portal para decirte Jorge, te están llamando No, dice, oye, te están llamando, apúrate Desde la sala de enfrente Entonces, claro, eso me dio a mí Después tú lo pudo entender, después de muchos años De dónde salió toda esa capacidad gestual mía Y esta voz tan fuerte Papá médico, hermana médico La mamá soñaba con que yo fuera médico, pero no Actor, por fortuna para nosotros, los seguidores suyos Bueno, ¿cómo llega la actuación de su vida? Con papá médico, hermana médico Suplicando para que fuera doctor No, actor, ¿cómo llega eso? Porque todo ese cuento comienza siendo yo muy chico Tenía ocho años, estaba corriendo por los portales esos grandísimos Ahí varían Y me escondí de policías y ladrones en un teatro Y vi por primera vez un ensayo, una obra de teatro Ese día, el niño hiperquinético Tuvo algo que lo controlaba Algo que le interesaba Por encima de cualquier otra cosa Inmediatamente El director de esa compañera Muy amigo de mi papá Don Paco Zaragoza Era una compañía de teatro Bernaclo Teatro Bufo Pero en esa época se usaba Que se ponía una obra de teatro Y un espectáculo musical detrás Entonces yo le dije, yo quiero trabajar En el teatro Le dije a Zaragoza Le dije, ¿tú qué sabes? Le dije, yo a cantar ¿Sí? Y el pianista se puso Y yo inmediatamente empecé a cantar contigo a la distancia Y vieron que el niño podía cantar Y un niño de un espectáculo siempre es una cosa muy atractiva Claro que sí Y entonces, pues canté Y al público le encantó aquella cosa Que el niño, el hijo del doctor Cao O sea, que se subiera al escenario, etc Y en la segunda temporada Hice mi primer personaje Era un, como se dice Un repartidor de algo De una tienda, no sé qué Llegaba a una casa a dar un regalo Se llama así la obra El regalo del novio Y era un sainete Y decía, esta carta y este paquete Lo manda el señor Pepe Rendijillas Eso era lo único que tenía que decir Pero la escena era con él Con el director de la compañía Que era un gran actor Y el tipo empezó a improvisar Y el niño improvisó Y ahí sentí por primera vez en mi vida Una carcajada Y desde ese momento En Cuba, cuando estaba usted en Cuba No paró de tener protagónicos Una carrera exitosa, maravillosa Que no paró No había una novela que quisieran Tener siempre a Jorge Cao De protagónico en Cuba Hice muchas cosas de televisión Realmente telenovelas Yo no... Hice una Telenovela Hice muchos seriados de televisión Mucho teatro Y... Sí, teatro, teatro Y un espacio en la televisión Que es el espacio del teatro Y el cuento universal Mucho Mucho, muchísimo Pero estaba de la infancia Y ahí hay un margen Que es la Escuela de Arte Dramático ¿Ok? Esto... Ya con el triunfo de la revolución Yo obtuve una beca Por oposición En la Escuela de Arte Dramático de La Habana Y donde me gradué en el 64 De allí es que se desencadena mi carrera teatral Cinematográfica y televisiva Y hasta el día de hoy El próximo octubre cumplió 49 años de profesión El próximo año Los 50 Y... Y bueno Hay que celebrar en el teatro Pero obviamente que sí Corría como 1994 Dicen Jorge va a ser el protagonista De una novela exitosa Que fue Pecado Santo Si no me equivoco ¿Verdad? Llega justamente a Colombia Por esos días Estamos como por el apagón Yo creo en ese momento en Colombia Y llega Jorge Cabo Y aquí ya Son 17 años Ya tiene nacionalidad colombiana ¿Verdad que sí? Todo eso sucede Ya creo que ahí es casi historia patria La gente sabe Muchas de esas cosas Sí, yo me había conocido con Jorge Alí Triana Como 5 años antes En la Escuela de los Tres Mundos En San Antonio de los Baños Yo impartí actuación para los futuros directores Y Jorge fue a dar un curso de dirección Nos conocimos Vio mis películas Me vio en el teatro Y esa cosa es cuando hay creadores que se identifican Y me dijo Yo quiero trabajar contigo Pero pasaron 5 años Y nunca más tuve noticias de Jorge Alí Claro Hasta que llegó la propuesta De Pecado Santo Que ahora hace muy pocos días Lo vi en un Se está viendo En Colombia de nuevo En un canal de la zona Caribe Y Y fue como Decir Dios mío Cuánto tiempo ha pasado En Colombia Y Cuántas cosas he hecho Y Cuántas oportunidades me ha dado este país Y su gente Y cuánto amor yo siento Por este país Y por su gente Que Que soy parte de ustedes Y usted es parte mía Y la gente Lo siente así Jorge Por eso el respeto Y la aprecio que tiene toda Colombia Por su trabajo Y por usted como ser humano Jorge Pero si uno va por ejemplo Y se remite a través a Cuba Cuando uno habla de Cuba Habla Del mar De la gente bella en Cuba Del talento Que hay en Cuba Del ron Del malecón De la comida cubana Hoy por ejemplo Estando en Colombia Tanto tiempo Va de vez en cuando a Cuba Pero que extraña a su Cuba Por ejemplo No Bueno Bueno Extrañar Extraño muchas cosas Evidentemente Extraño mi propia historia Y Y mi familia Y mis calles Las calles que me dieron nacer Y me hicieron Aprender A hacerme hombre Etcétera Extraño Mi formación académica Extraño el movimiento teatral Tan fuerte En el momento En que yo lo hice en Cuba Extraño muchas cosas Pero sobre todas las cosas Lo que más me golpeó La lejanía De tantos años Fue el mar O sea Yo necesito el mar Como fuente de vida Eso es La semana pasada Llegué aquí a la casa Y le dije a mi mujer Katia Nos vamos Tenemos que ver el mar Y ya A las 4 horas Yo estaba volando Y llegué a Panamá Al mar Entonces eso Para mi Es imprescindible La verdad Yo tengo que hacerlo Varias veces en el año Porque aunque he ido Traspolando El mar A las montañas De Bogotá Y ya hoy día Me ayuda mucho Y por eso vivo Desde aquí Viendo todas esas montañas Y ese horizonte Que existe El mar Es fuente de vida Para mi Me es imprescindible No me vuelvas A cantar Esa canción Porque te mato Te mato Eres mi bien Lo que me tiene Un hombre que extraña El mar Que busca el mar Un hombre que Sin duda alguna Todo lo que hace Lo hace muy elaborado Como le van a cocinar ¿Sabe cocinar algo cubano? Ah no Yo soy mejor cocinero Que actor Mi amigo ¿Qué pasa? O sea por favor Pero es que eso se sabe Se comenta y se divulga Oye ¿Cómo se hace una ropa vieja Por ejemplo Que es un plato tan típico? Ah es un plato muy fácil Pero algo cubano Que podamos Hoy contar a la gente Aquí en Colombia Centroamérica Que usted prepara aquí Con su esposa No Les voy a dar una receta De una cosa muy sencilla Pero que es maravilloso Que es el verdadero Picadillo A la habanera Ok Que el picadillo No es más que la carne molida Entonces Este es un plato Que tiene dos Maneras Ajá O sea El plato de la carne En sí misma La guarnición Que lleva esa carne Y un arroz con gris Que acompaña Todo este cuento Ok Entonces Usted agarra Su carne molida La sazona Con mucho limón Mucho ajo Mucha cebolla Pedazos de pimentón Y algún condimento El que uses O sea Tiene que tener Un sabor muy fuerte Si lo puedes hacer De un día para otro Lo dejas allí Bárbaro Cocinas a fuego lento Esa carne Y mientras tanto Pelas plátanos maduros Bien maduros Eso que están pasados Si se quieren vender Ese es el que te hace falta Que lo conviertes En un puré Como puré de papo O puré cualquiera Pero este puré Tiene algo particular Lleva canela Azúcar morena Aceite de oliva Y mucho ajo Ok Wow Entonces cuando ese puré está Usted pone En una bandeja O donde lo tenga En una fuente Una capa De ese fufú Que se llama Fufú De plátano Maduro Y encima La carne Con un alto sabor Se van a acordar de mí Háganlo Ay ya ya Y bueno Y esas comidas Se las comparte Por ejemplo Con su hija Con Marisier Con su esposa Que está aquí Maravillosa Si Ya Katia Ya Katia aprendió A hacer comida cubana Claro Porque Katia Era muy europizante Si Entonces Porque su mamá Es polaca Y entonces Ella cocina muy bien Todas esas comidas Un poco francesas Y europeas Pero ya aprendió También a ser caribeña Jorge Tan divertido Siempre enérgico Con una voz potente Siempre inquieto Juicioso Estudioso Como le va Como papá Como fue la historia Con Marisela Como es Papá permisivo Divertivo Papá necio No Fui un papá En tiempo Acelerado O sea Yo tuve a mi hija A los 16 años Si Entonces Esto Yo era un muchacho O sea Era un hombre Que tenía 16 años Pero que tenía 13 demente Y la actitud Era de un niño De 8 Entonces Fue casi esas cosas De Bueno en televisión No se podría decir Y cuento En Cuba se dice La puntica nomás Y entonces Bueno a partir de eso Pues fui papá Y tuve la suerte Que mis padres Realmente criaran A mi hija Y para mi hija Yo soy titín El sol Bombón Lo que tú quieras Soy Creo que al fin Esa mujer Grande y gorda Que aquí está A ver Este paraguas Está todo Esta gorda Es mi hija Esta gorda Gorda Mujer gorda Obesa Ok Aquí están Mis bisnietos Mis bisnietos Todos Estos tres son bisnietos Mi mamá En su última fotografía Viva Y aquí están ¿Dónde están? Los niños Ahí están en la playa ¿No? Para los niños Estos Aquí estoy Con mis nietos Con los hijos de Gabriel Que son Los nietos de Katia Mi esposo Y me encanta Esa foto de Katia Aquí En blanco y negro Ah esto es Katia Con sus abuelos Claro Con su abuelo Etcétera Este paraguas Es la familia Por eso te cobijas Super bien Jorge ¿Cómo define usted A la familia? La familia ¿Qué es para usted Una familia? La familia es el centro De mi vida Yo creo que Si la familia No existiera Yo me la inventaba Y realmente En Colombia Me la inventé Por eso Mis hijos de las telenovelas Se convirtieron En mis hijos reales Y joroban por cien Ok O sea Hay varios De ellos Que son Muy dados a mi persona Y yo muy dados a ellos Y a su vida Entonces un Annette Skaff O Natacha Klaus Por ejemplo Para citarte Dos nomás Con sus hijos Etcétera Pues yo soy El abuelo Abuelo Y el papá Papá Y cada vez que tienen Algo atorado Ahí tiene que estar papá Mire si uno ve La historia de Jorge Klaus Son más de 249 horas De teatro 75 producciones En televisión Muchísimas películas Para un trabajo Tan intenso Que no para usted Nunca para Siempre estar en teatro Siendo docente Formando gente Haciendo protagónicos A que se aferra ¿Tiene fe a qué? ¿Cuál es su fe Para hacer todo lo que hace? La vida La vida Amo la vida Amo a la gente Tengo un compromiso Con mi profesión Gigantesca Y mi profesión A su vez Tiene un compromiso Social muy grande Entonces el compromiso Es superarse A sí mismo Yo nunca en mi vida He competido con nadie Ni con otra persona Ni con nada Compito conmigo mismo Cada nuevo trabajo Es una operación Matemática De investigación Y de búsqueda Y creo que eso Es lo que hace Que un actor Este vivo toda la vida ¿Te das cuenta? Es una de las profesiones Más extraordinarias Del planeta Te permite ser Otros Partiendo de ti mismo Y te permite Estar constantemente En esa búsqueda Como actitud de vida Entonces me parece Yo no conozco Ninguna otra profesión Con esa intensidad O sea Es una profesión Que me viene Como anillo al dedo Así soy Jorge Eso es tan exigente Que algún día dijo Siempre le interesó O le interesa Nunca ser un buen galán Sino un estupendo actor Sí Es que Sobre todo En el medio de la televisión Ajá O sea Yo no siempre Fui un viejo calvo barrigón Ok Yo también tuve Mis seis pies Un bacán Que paraba el tráfico Ajá Y el abdomen Y los cuadritos Claro Porque naraba Porque remaba Y el cará Y cantaba rock Y las niñas se desmayaban Cuando me veían ¿No? Si llenaba plazas Además Sí Confirmado Llenaba plazas Sí Sí También es cierto Esto Pero yo quería hacer algo más Mira Mi primer profesor de actuación Al finalizar el primer año Hizo un análisis De todos sus alumnos ¿No? Yo era un muchacho De 18 19 años Ahí En este triángulo Terminando los 18 Empezando los 19 Bronceado Divino Con un pelo aquí Etcétera Y tenía todas Todas las condiciones El tipo decía Jorge tiene tales Y más cuales Y más cuales Y más cuales Y más cuales Dones Para ser Un actor Y Al final Se preguntaba O me preguntaba ¿Se convertirá en actor? O en actor Spot Ok Esa libreta La conservo Y cada cierto tiempo Me pregunto ¿Eres actor? Que equivale A ¿Eres artista? O ¿Eres un actor spot? Que equivale ¿Quieres ser estrella de televisión? Son dos cosas Son dos cosas Que a veces Bueno Pues tenemos puntos de contacto Y las unimos ¿Ok? Pero en este instante La mayoría de los jóvenes Que se acercan a esta profesión Quieren ser famosos Y ganar dinero Pero no están muy interesados En ser artistas Ni en sacrificar parte de su vida Al arte Y al compromiso Que tiene el arte Y en ese sentido Es la razón Por ejemplo Yo te puedo poner Un momento De ejemplo De mi carrera En el momento Que yo debutó En la escuela Se fueron yendo de Cuba Los galares De la televisión ¿No? Y yo empecé a hacer televisión A partir De decantación de Jorge Decía Vamos a decirte algo Bueno Jorge Páez Se fue Jorge Bauer Se fue Jorge Félix Se fue Eran todos los Jorge Y de pronto ¿Cómo se llama ese muchachito? Cabo Jorge ¿No qué? Venga para acá Por fortuna Se quedó Y por fortuna El Jorge Cabo Fue haciendo Y entonces me convertí En el galán De la época Porque era un joven ¿Ok? Pero sin embargo Entonces no es claro Hacer un Tom Winslow Del zoológico de cristal No es el típico galán No es un galán ¿Ok? Y eso lo hizo Jorge Cabo A los 20 años Un galán Que por fortuna Se convirtió En un estupendo Y gran actor Bueno Muchas gracias Gracias a ti Tú lo ves De nuestros Corazones ¡Gracias! ¡Gracias! No es una cosa porque estoy en un nivel Saquemos un producto para vender No, es algo que nos lleva a sus inicios Usted trabajó mucho en el Music Hall en Cuba De forma importante y profesional Y aquí cuando uno escucha esto Bolero para un autor se da cuenta Hace una mezcla con jazz, con blues Un disco producido de forma como La persona está siempre Bordado, con filigrana Hablemos de esto Bolero para un autor Yo creo que era Cuando decidí grabar esas canciones Fueron las canciones Cantando en los Night Club de La Habana Pude pagarme mi escuela de arte dramático ¿Ok? Yo tenía una media beca Y había que buscar la plata Para pagar la casa de huésped El desayuno, el almuerzo y la comida Entonces yo tenía Como había cantado en mi pueblo siempre Había un gran pianista, Pedro Cotto Paz Descanse Trabajaba con un grupo en el Carachi Que era un club muy famoso en esa época Y yo me iba todas las noches a ver a mi amigo Y no sé qué Y la gente del grupo de música me decía Canta Jorge Y yo cantaba Y canta y canta y canta y canta Y el director del grupo me dice Ven acá chico Tú vienes todas las noches aquí Todas las noches canta y canta gratis Porque tú no te conviertes en el cantante del grupo Y así entonces empecé a cantar en La Habana Y en los Night Club Y entonces me di cuenta Esta platica chévere Puede dar algunos gustos Etcétera Y bueno pues eso ayudó a pagar Mis estudios de actuación Son las canciones del feeling Este disco arranca con Ni ayer de Ñico Roja Que es una canción del año 47 Y va contando la historia amorosa de un hombre Que es mi historia amorosa Esto desde la infancia Hasta nuestros días Porque no he dejado de amar Oca Está ensamblado con poemas de Iberoamérica Y eso es un espectáculo teatral Lo grabé Y bueno mira te lo regalo Te agradezco mucho 14 canciones 11 poemas Y hay algo que Le digo una cosa No nos van a perdonar A ver Que hagamos por ejemplo Una frase Así No sé de La Gloria Eres Tú por ejemplo Eres mi bien Lo que me tiene extasiado Porque negar que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que esto da Sentimientos Eso es José Antonio Méndez El ronco maravilloso Uno de los grandes El feeling El feeling es eso Es un movimiento que empieza en los años 47 Está muy mezclado con el jazz Con el blues Como tú dijiste Inclusive con el bossa nova Es una canción muy íntima Que se canta al oído de la mala Evidentemente Yo no me voy a poner a cantar ahora Como un cantante Que se yo que Esos son pequeñas Piezas teatrales Y cuando se hace el concierto Es eso Acabo de hacerlo en Cali Y fue Extraordinario Cali Muy receptivo Y la gente fue Hermosísima Hay posibilidades de que En el mes de septiembre Lo haga con la sinfónica de Cali Es que en volver para un actor Está resumida La vida De Jorge Cajo A nivel musical Por lo menos A nivel emocional Y de mis amores Si Jorge 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 Dígame una cosa Tantas producciones Tantas producciones maravillosas Aquí internacionales Uno dice Un hombre con ese talento Que es Inagotable Que quiere Que le llegue a su mesa Que quiere ver Que quiere leer Que quiere hacer Quisiera que volvieramos A una televisión Más inteligente En nuestro país Cuando yo llegué a Colombia Se hacían seriados de televisión Del primer nivel Y te podría gustar uno más que el otro Y de pronto la televisión Bajó Su nivel Bajó Su búsqueda En los guiones Bajó su búsqueda Hay de todo Pero Si bajó Yo pienso que bajó El nivel de la televisión Quisiera que pudiéramos Tener en nuestras manos Buenos guiones de televisión Que estuviéramos muy comprometidos Con nuestro pueblo Y con desarrollar El nivel intelectual De nuestro pueblo Eso sería Un sueño Pero un sueño Que yo creo que es realizable No son sueños Utópicos Son sueños Concretos En el mundo del teatro Estoy preparando Te dije que el próximo año Este año El 21 de octubre Cumplo 49 O sea que tengo un año y medio He contactado con varias actrices Y mujeres que tuvieron que ver con mi vida Profesional Ok Y les he pedido Que escriban Algo que ellas consideren Que un actor Que cumpla 50 años De profesión Deba ser en el escenario Hay gente que está en España Hay gente que está en Estados Unidos Hay gente que está en Cuba En Ecuador He hablado con gente De todo tipo Cuando eso comience a llegar Tal vez sea Mi unipersonal Con el que voy a celebrar Mis 50 años De vida en el escenario Y Espero comenzar Con una imagen Que Que es del mundo de Esnoe Es un gran trágico Del siglo XVII Y el mundo cuando estaba En el lecho de muerte La gente que estaba alrededor de él Vio como los personajes Comenzaban a abandonarse Fue un especialista de Shakespeare Como se veía Y a partir de aquí Será el espectáculo Pues estaremos muy pendientes De ese espectáculo Para celebrar todos juntos En Colombia 50 años Un hombre que tiene hoy ya Su En la realidad colombiana Cubano Pero aquí lo sentimos como colombiano En una palabra ¿Es feliz? ¿Sí o no? Soy feliz Cumplo Con lo que pienso Con lo que creo Pues Jorge Por los niños aquí en su casa Su esposa Mil gracias La verdad que ha sido un placer Conversar con usted como siempre Y a mi un placer Verte hacia tiempo No te veía Ok Señores pues Ya saben Esto es Jorge Cabo Un hombre maravilloso Un hombre Que todos los días Trabaja de forma intensa También hace Informa a tanta gente En este país Ha sido un placer inmenso Y con ustedes Obviamente Nos vemos muy pronto Y yo Me quedo con mi regalo Jorge Mil y mil gracias Gracias Qué chévere Gracias Y el café Maravilloso Me gustó Y lo tase tanto Que me queda un poquito Pero ya se está frío Hay más No, no Delicioso Mil gracias ¿Quieren un ron cubano? No creo que Tenemos que salir volados Oye mil y mil gracias Gracias